Compañeros y ciudadanos, una vez más, regreso a prisión, lo dije una vez, lo digo de nuevo, las no huye, creo que ya lo he demostrado, el exceso a la infamia se ha impuesto, una vez más, la podredumbre de un sistema de justicia que no tiene parangón en la historia del Ecuador. Regreso a la cárcel y volveré a salir. Un abrazo a toda mi familia, a mis amigos, a los militantes y a los que no son militantes y que saben que lo que me están haciendo en mi contra es una verdadera infamia que ya no tiene antecedentes en la historia. Han excedido con creces el grado de debileza en contra de una persona por el solo hecho de que tenga un ideal. Querer que los ecuatorianos y ecuatorianas que la pasen mal, la pasen menos mal, que tengamos un buen vivir para todos los ecuatorianos. Regreso a la cárcel con mucho dolor para mi familia, pero como parte de mi lucha personal y de un proyecto político que es Historia Vivienda. Les doy un abrazo. Hasta la victoria siempre, compañeros y compañeras. Gracias. Gracias.